A continuación vamos a mostrar como sublimar la tela con pegamento termoadherible con sublimación Para empezar tengo mi plancha precalentada a 392 grados Fahrenheit que vendría siendo un equivalente a 200 grados centígrados durante 30 segundos La configuración de sublimación depende como ustedes estén acostumbrados a utilizarla En este caso voy a poner la tela con el pegamento hacia abajo Bueno con el papel encerado hacia abajo y sobre ella voy a poner la impresión con tinta de sublimación Vamos a planchar durante 30 segundos con presión leve La presión está casi al tacto ya que si le damos mucha presión a la plancha Si le aplicamos presión lo que vamos a lograr es que al estar tan presionado el pegamento con la plancha Se va a pasar hacia la parte de arriba y se nos va a pegar a la hoja Y eso es lo que queremos evitar bajando la presión para que quede solo al tacto Una vez que sale la sublimación el papel debería despegarse solo de la tela Comprobamos si se fijan solo se levantó comprobamos la calidad de la sublimación y ahí lo tenemos Ahora para estampar esto simplemente tenemos que recortar el excedente de color Y lo vamos a estampar en nuestra playera Aquí tenemos una playera Vamos a recortar el parche por la orilla En este caso sería mejor delimitar la pura imagen O en su defecto meterlo a un plotter de recorte y hacerle el troquer por la pura orilla del diseño Para que nos quede un diseño perfecto Vamos a precalentar la playera Le vamos a dar nada más 5 segundos para precalentarla Y lo que vamos a hacer para pegar nuestro parche Es quitar el papel encerado que tiene en la parte de atrás El parche sublimado Al quitar el papel encerado Ya posicionamos sobre nuestra prenda Y ahora con la misma temperatura Le vamos a dar un planchado Pero ahora solamente de 10 segundos Listo Nuestro parche ya está adherido a la tela Es muy importante que no intentemos despegarlo en este momento Ya que está caliente Y todavía se puede despegar Pero una vez enfriado el parche Tiene mucha resistencia al lavado Y tiene muy poca sensibilidad al tacto Este es nuestro material de pegamento termoagherible en tela Y pues lo tenemos disponible a la venta Gracias por ver el video Gracias por ver el video